Desde hace casi 10 años, C9N al natural viene estudiando los últimos rincones silvestres de nuestra golpeada región oriental. El avance del uso de la tierra por la agricultura y la ganadería prácticamente ha devastado los hermosos ecosistemas de bosques altos y puesto en serio riesgo de peligro a muchísimas especies silvestres de nuestro país. El águila arpía es un ave rapaz que se ha extinguido territorialmente del Paraguay y así seguramente con especies botánicas e insectos probablemente pudo haber ocurrido lo mismo. Muchas estancias de carácter conservacionista nos han abierto sus puertas para poder hacer nuestra producción fílmica e investigaciones científicas. Nuestra producción siempre ha sido acompañada por el biólogo Ulf Dreschel y el historiador, conocedor geológico y experto en aves Jorge Escobar. Además de un equipo de personas que han inyectado mucha pasión a este trabajo. Tengo un socio, demasiado mareteo, nada la ataca, atropella todo lo que se le pone enfrente. Donde se va siempre, él es el que marca el camino. A simular todo lo que está a su alrededor. Stihl, tu compañero, barete. Stihl te acompaña día a día con equipos motorizados potentes y eficientes para lograr el trabajo perfecto. En este capítulo de C9N al natural, les mostraremos uno de los sitios más hermosos de la región oriental, en donde los guacamayos rojos y azules hoy anidan, pues es uno de los últimos rincones en el que el ecosistema cerrado se encuentra protegido realmente. Y esas aves han entendido que este es el sitio en donde pueden anidar sin que el ser humano les robe sus crías o sus huevos, que es un delito ambiental muy común en Paraguay. Todos estos años no hemos dejado de trabajar con nuestras cámaras trampa en conjunto con propietarios y personales. Nos referimos a la estancia Recife, en nuestra frontera con Brasil, teniendo el río Apa como límite al norte y al sur un desprendimiento de la cordillera de San Luis que acaba en un verdadero tesoro natural, que son el Cerro Paiva y el Cerro Huaycurú. Verdaderos sitios prístinos y salvajes que aún se conservan gracias a los propietarios de varias estancias que podemos mencionar, como Palermo, Arrecife, Lapuri y Estrella. Estas imágenes aéreas hablan por sí solas de la verdadera belleza de estas formaciones geológicas en donde especies silvestres aún se encuentran procreándose libres y sin el riesgo de la caza furtiva. Dedicada netamente a la ganadería, esta preciosa estancia ha sabido equilibrar perfectamente la producción ganadera con la perfecta armonía con el entorno natural que posee. Bueno, la estancia Recife se encuentra en el departamento de Concepción, en el distrito y la localidad de San Carlos de Lapa. El casco central está más o menos a 170 kilómetros de la ciudad de Concepción por ruta. La ganadera en sí comprende tres estancias, que serían la estancia Recife, la central, y las dos estancias más que están Cerro Payo y Buenavista. Hoy en día nos dedicamos netamente a la ganadería. Hay proyectos de agricultura, pero todavía no son sostenibles esos proyectos. Hacemos el ciclo completo ahora, de cría, recría e invernada. Es importante aclarar que esta empresa realiza el 100% de inseminación artificial. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las vacas destinadas a reproducción o están sometidas a un programa de mejoramiento genético, reciben por lo menos una inseminación anual. Luego repaso con toro hasta el final de la estación de monta. Tenemos dos razas y por ende dos manejos. La primera sería un branco media sangre, que es un cruzamiento industrial que es netamente comercial. ¿Qué significa eso? Que los animales son destetados, se van a engorde, a terminación, todo a pasto y luego van al frigorífico. Así de simple. Y la parte de la raza élite, que es la raza regional Anelor, que es un animal rústico y aclimantado a nuestro medio ambiente. Eso hacemos un cruzamiento absorbente, que es desechar animales inferiores y dejar los animales genéticamente superiores para un programa de producción o reproducción animal. Existen varias organizaciones como ustedes, que son los pioneros, SNTA Natural y también Safari Paraguay. También otras como Huirá Paraguay, que hace más de tres años están con nosotros. También otro como On Air Conservation, que se encarga netamente de la conservación de los nidos de loros, de cotorras, de guacamayos y de otras especies silvestres también. Esta última citada hace un año está con un plan de monitoreo de nidos de guacamayos, donde documentaron la mayor cantidad de nidos a nivel país, está acá en la estancia Recife. Y también presenciaron la primera actividad de anidación de guacamayos azules, que como todos sabemos está en peligro crítico de extinción a nivel mundial. Es importante recalcar que todos los personales de la estancia tenemos como principal norma la protección y conservación de estos animales. Y recalcando más el tema de los propietarios, que son los promotores en inculcar eso evitando la cacería, porque este no es un lugar que tiene privilegios para ningún tipo de gente. No hay una persona con un alto nivel, un rango político que venga a decir que traigo un cartón con que puedo cazar animales silvestres. Eso no existe en este lugar. Todo está sometido al mismo régimen de conservación. Hace cuestión de tres años que estamos con todo lo que es tema de cámaras trampa, con la gente de SNT, específicamente en eso. Y con Paraguay Safari, que tiene un programa de ecoturismo a nivel sostenible. Queremos crear con eso la captación de un nivel de gente que aprecia lo que es el trabajo a nivel ganadero y lo que es la naturaleza que tenemos en este lugar. Tenemos grandes áreas de reservas de ecosistemas cerrados dedicados netamente a animales silvestres, donde el personal no tiene acceso a ellos. Está totalmente restringido a nosotros. Ustedes pueden apreciar que estamos a un interpel natural acá en el patio de la casa y donde están los guacamayos que se están acercando. Tienen su nido en frente mismo. Ellos han anidado acá hace ya bastante tiempo, año tras año, de los cuales tienen polluelos adentro, de los cuales están monitoreados por la gente que se encarga específicamente de eso. Acá a 6 kilómetros prácticamente tenemos un retiro, que es una estancia también de la ganadera que se llama Buenavista, donde hay la mayor cantidad de guacamayos azules, que es el guajol. Ya hace varios meses que están así. Estos azules tienen su nido aproximadamente acá en línea recta 150 metros, donde todas las mañanas de tercita se reúnen. Para todos los personales de acá, de la estancia, es un orgullo, una satisfacción tener estos tipos de animales y ayudar en la conservación y la protección de ellos mismos. Nosotros como personales estamos colaborando siempre con todas las organizaciones que vienen, siempre aportando algún dato, algún nido abandonado o algún nido nuevo o ya sea una huella. Pienso que es muy importante el apoyo de los patrones porque también poniendo puestos de control para que no personas extrañas, aledañas o personas con malas intenciones entren en el recinto y también porque esto no es barato. Esto tiene subcosto y es importante decir que nosotros tenemos una pérdida de producción anual de terneros por caza de leones del 1%, del 1,5% de leones y del 0,5% del jaguar, que es el yaguareté. El yaguareté es un animal bastante exigente para lo que busca y para lo que caza también porque está matando animales para su consumo, animales a partir de 280 kilos hasta 550. Es lo que tenemos registrado acá en la estancia. Con esto queremos llamar a la concientización de la gente, de las personas, porque ser consciente no hace falta entrar en la escuela ni terminar el colegio. Ser consciente simplemente es saber lo que está bien y mal. Yo creo que esto es lo que está bien para que nuestras futuras generaciones puedan aprovechar esto en su hábitat natural. Los resultados de la colocación de nuestras cámaras automáticas han sido de incalculable valor para poder entender cuán importante es conservar estos bosques y reservas del Cerrado Concepcionero, verdadero tesoro de la República del Paraguay. Entre las importantes imágenes conseguimos en conjunto con la estancia registrar la única filmación de Tatucarreta en la región oriental. Especies como el Mutú hemos podido registrar tanto con cámaras de mano como con cámaras trampa. También a la corzuela colorada conocida como huazuputá. Acutíes, grandes piaras de tañicatí, pecaríes de collar, numerosos gatos onza y gigantescos ejemplares de tapires, aparte de muchas otras especies. Cuatí Mono Auleador Caí Paraguay, Caí Pujaré, gran variedad de Garza Blanca, Cuellera, Urucaú Pará, Ovú, Yetapahuasú, La Monja Velada, Garcita Real, Papagayo Rojo, Guacamayo Azul, En esta toma también podemos observar el casco principal de la estancia, dándose la casualidad de que en el mismo momento en que nuestra cámara aérea captaba estas bellas imágenes, era acompañada con el vuelo de una pareja de guacamayos azules, que ha decidido anidar en el mismo patio del casco principal de la estancia a Riscife. También en el mismo momento en que entrevistábamos al Dr. Cortés, dos parejas de guacamayos azules y rojos se posaron justo en el mismo lugar, dándonos a entender que esta estancia es una garantía para la subsistencia de tan amenazadas especies, pues dentro del rango de peligro de extinción, estas dos especies, junto con el guacamayo azul y amarillo, están en los primeros lugares, al igual que el jaguar y el tatucarreta, que también ha sido registrado dentro del perímetro de reserva de este establecimiento pecuario. También en el límite norte, el río Apa sigue siendo un espectacular desobadero de numerosos peces, tales como surubíes, dorados, sábalos, pacúes y muchísimas otras especies, en donde los majestuosos saltos del Apa crean cascadas y correderas importantísimas para que estas especies desoven entre los pedregales de tan importante cauce hídrico. ¡Suscríbete al canal! El gobierno nacional debe tener muy en cuenta que la conservación de las especies silvestres en estado de amenaza es una prioridad absoluta. No se debe poner en riesgo de ninguna manera sitios como la estancia a recife o dañar y alterar estos lugares que aseguran la reproducción de estas especies en peligro de extinción. ¡Suscríbete al canal! El pueblo paraguayo y las organizaciones no gubernamentales, así como la prensa nacional, se encuentra atenta ante cualquier agravio que pueda surgir y poner en riesgo sitios naturales tan valiosos que protegen nuestro tesoro nacional, que es lo más importante y nuestra verdadera reserva económica, nuestro valioso patrimonio natural. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!